Gracias por venir. Volvemos a organizar un mini seminario relacionado con modelos geárticos galesianos, como ya hicimos algunos de los ponentes de la otra vez, y esta vez vamos a tener dos ponentes. El primero es Joaquín Martínez Minaya. Él está ahora mismo en el Departamento de Estadística de la Universidad de Valencia. Está con su tesis y justamente nos va a hablar de los temas con los que está él trabajando, que son las aplicaciones de modelos geárticos galesianos en epidemiología de plantas. Joaquín es un fiera con el INDA. Él dice que no, que soy yo. Digo que no, que gracias a él es el que nos aprieta a todos para que vayamos. Y bueno, veréis más o menos, la estaba en el día de investigaciones agrarias en Valencia. Y de ahí le digo un poco la temática de su trabajo. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Gracias Xavi por la presentación. Y bueno, también por los buenos ojos con los que me ves, ¿no? Porque eso, bueno, como ha dicho Xavi, la temática de la charla es la aplicación de modelos jerárquicos bayesianos a la epidemiología en plantas. Que, bueno, es un poco la temática de mi tesis. La cual está supervisada, pues, por Antonio López y David Conesa de la Universidad de Valencia. Y Antonio Vicente, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Bueno, la estructura de la charla la he decidido dividir en cinco partes. Comenzaremos, pues, viendo una introducción a la epidemiología en plantas y a los modelos jerárquicos bayesianos. Y después veremos un par de aplicaciones. Por último, veremos algunas conclusiones. Entonces, bueno, la epidemiología en plantas. Primero, deberíamos definir qué es la epidemiología, ¿no? Pues, según la Organización Mundial de la Salud, la epidemiología se define como el estudio de la distribución y los determinantes de enfermedades relacionados con la salud y su aplicación al control de las mismas. Ahora bien, esta definición, por supuesto, está aplicada a poblaciones de humanos, ¿no? Y en plantas, ¿cuál sería la definición? Bueno, pues, yo creo que lo mismo, pero en poblaciones de plantas, ¿no? Bueno, pues, la epidemiología en plantas se define como el estudio de la distribución y los determinantes de enfermedades en plantas y su aplicación al control de las mismas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo estudiamos la distribución de estas enfermedades? Bueno, pues, creo que una buena respuesta sería, pues, a través de modelos matemáticos, que además nos ayudarían a aplicarlos al control de las mismas. En concreto, ¿qué tipo de modelos vamos a aplicar durante esta charla y también estamos aplicando durante mi tesis? Bueno, los que se conocen como modelos jerárquicos bayesianos. Así que vamos a ellos. Para definir los modelos jerárquicos bayesianos, creo que es necesario que primero pasemos por algunas ideas de lo que es la inferencia bayesiana, ¿no? Entonces, pues, algunas ideas, pues, en la inferencia bayesiana, la probabilidad es una medida subjetiva de la incertidumbre. La información observada actualiza el conocimiento de lo desconocido, se infiere en términos de distribuciones de probabilidad y algo muy importante es que se puede utilizar información previa, información del experto, literatura, lo que creamos conveniente. Ahora bien, ¿cómo se combina todo esto? Bueno, pues, la herramienta principal de toda esta inferencia es el teorema de Bayes. Entonces, utilizando lo que sería la distribución previa junto a nuestros datos, podemos actualizar la información, esa previa que teníamos de ese parámetro. Una vez conocemos, bueno, la inferencia bayesiana no es todo bonito, porque, bueno, tenemos que resolver unas integrales y estas integrales, pues, no siempre tienen solución analítica. Ahora bien, como siempre que tenemos un problema de este estilo, ¿qué hacemos? Pues, utilizar métodos numéricos, ¿no? Entonces, la metodología que se ha utilizado en los problemas de esta charla y que estamos utilizando en mi tesis es la metodología INLA, que al final las ideas principales que tiene detrás es el método de integración de la PLAS y el uso de probabilidades condicionadas. Bueno, dicho esto, creo que sí que es momento de definir ya lo que son los modelos jerárquicos bayesianos. Bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Pues, tiene una cierta jerarquía. En la mayor parte de los casos, esta jerarquía está estructurada en tres niveles. En el primer nivel podemos encontrar la función de verosimilitud, que es la que nos aporta toda la información que recogemos de los datos. En el segundo nivel podemos encontrar los parámetros. También se le llama campo latente porque es donde incluimos todos los efectos aleatorios que queramos poner en nuestro modelo. Pueden ser independientes o dándoles algún tipo de estructura, pudiendo ser temporal, espacial, espaciotemporal. Y en el último nivel, pues, encontramos los hiperparámetros, que al final son los parámetros de los que dependen nuestros, sobre todo, los efectos aleatorios que introducimos en el nivel anterior. Bueno, ahora que ya sabemos el tipo de modelos que vamos a aplicar y en el contexto en el que lo vamos a aplicar, es momento... Ay, no, perdón, se me olvidaba. Un caso particular de los modelos, que es muy apropiado para esta metodología que estamos utilizando, son los modelos latentes gaussianos, en el que el campo latente se le asigna una distribución normal. Esto, sobre todo esto, hace que sea muy apropiada la metodología INLA para este tipo de modelos, siendo la velocidad de computación muy rápida y pudiendo ajustar modelos muy complejos. Bueno, ahora sí, ahora que ya sabemos el tipo de modelos que vamos a utilizar y en el contexto en el que lo vamos a utilizar, bueno, pues vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no? La primera aplicación que me gustaría mostrar es de una enfermedad que presenta el caqui y que se conoce como la mancha foliar del caqui. Bueno, esta enfermedad está producida por un hongo y apareció por primera vez en España en el año 2008. Todas las zonas de cultivo de la comunidad valenciana están afectadas y los daños producidos, como podéis ver en la imagen, son lesiones necróticas en las hojas y maduración anticipada de los frutos. Bueno, esto lo que hace es provocar, pues, pérdidas de cosecha, lo que supone pérdidas económicas para los agricultores. Bueno, solución a esto, pues, aplicar fungicidas. ¿Qué problema hay? Pues que estos fungicidas solo son efectivos si se aplican exactamente en los periodos de infección. Para que veáis un poco el impacto de esta enfermedad, aquí os muestro dos hileras de árbol vertecaki, de un experimento que se hizo en el IBIA hace un par de años. Una de las hileras es el control y otra fue tratada con fungicidas y, bueno, se aprecia bastante cuál es el control, ¿no? Que no se ve ni un caqui en el árbol. Bueno, dicho esto, nuestro objetivo, por tanto, es cómo determinamos esos periodos de infección para poder ayudar a los agricultores, a los técnicos de las cooperativas. Bueno, pues, para ello, lo primero que tuvimos que hacer es entender un poquito el ciclo biológico del hongo. Voy a intentar explicarlo con este GIF que he preparado. Y, bueno, la idea básica es que, durante el invierno, en las hojas que hay en el suelo, se comienzan a formar unos cuerpos fructíferos, que se conocen como pseudotecios. Estos cuerpos fructíferos actúan como una especie de almacén donde se van generando esporas. En primavera, con el aumento de las temperaturas, las lluvias y demás, estos cuerpos fructíferos comienzan a liberar esporas, pero siempre siguen generando esas esporas. Después de todo esto, bueno, pues, llega el verano y llega el otoño y las hojas caen de nuevo y el proceso vuelve a empezar y se repite, se repite. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar este problema? Pues, lo que hacemos es contar las esporas que hay en estos cuerpos fructíferos que os he dicho. Es decir, vamos a modelizar lo que ocurre en ese almacén. ¿Qué pasa? Que esto alivia, bueno, alivia que es sobre todo el que yo tengo información más de primera mano, pues le supone un gran coste económico y de personal. Y lo que queremos es saber cuándo se empiezan a formar esas esporas y cuándo dejan de formarse sin necesidad de realizar esos condeos, pues, semanalmente. Para eso vamos a plasmar una definición un poco más formal de lo que nosotros consideramos un periodo de infección. Bueno, pues definimos un periodo de infección como aquel que comienza cuando se han formado un 10% de las esporas y termina cuando se han formado un 90% de las esporas. Ahora bien, ¿cuáles son las variables del análisis que vamos a realizar? Bueno, pues la variable respuesta va a ser la proporción de esporas acumulada a lo largo del año y nuestra covariable va a ser los grados día acumulados, que al final esta covariable lo que hace es medir la cantidad de calor acumulado por el hongo durante un periodo de tiempo. Bueno, los grados día al final lo que hacemos es acumular calor, por tanto lo que tenemos que hacer es fijar un día a partir del cual empezamos a acumular calor y fijar una temperatura base, a partir de la cual consideramos que el hongo acumula calor. La temperatura base se fijó en 0 grados y el biofix, es decir, el día en que empezamos a acumular, se fijó en uno que corresponde al 1 de enero de cada año. En cuanto a los datos que tenemos, pues bueno, aquí están representados la proporción de esporas frente a los grados día y lo que tenemos son datos de, en este caso, de la localización de la alcudia durante seis años. Podemos observar como la gráfica tiene forma sigmoidal y como hay cierta variabilidad entre años. Para plasmar gráficamente nuestro objetivo, al final lo que nosotros queremos es determinar ese periodo. Y llegamos al modelo. El modelo, como podéis observar, tiene estructura del modelo jerárquico y en particular de modelo latente gaussiano porque veréis que el segundo nivel está formado por distribuciones normales. Y bueno, en el primer nivel, pues tenemos la verosimilitud que viene de una beta porque nuestra variable de respuesta toma valores entre 0 y 1. Acesaros que en el predictor lineal, además de poner los grados día acumulados, también incorporamos un efecto aleatorio que modelice la variabilidad entre años. Por último, encontramos los hiperparámetros a los cuales le damos distribuciones a priori con las que INLA habitualmente trabaja. Como resultado, pudimos determinar esos periodos de infección viendo que aproximadamente empezaban cuando se habían acumulado unos 1.100 grados día y terminaban cuando se habían acumulado unos 2.800 grados día. En definitiva, el modelo lo que nos permite estimar la dinámica de producción del hongo sin necesidad de realizar conteo semanalmente y en esta parte la inferencia bayesiana tiene un papel relevante. ¿Por qué tiene un papel relevante? Bueno, aparte de por todas las razones de interpretación y demás, nosotros tenemos un modelo y cada año se van cogiendo nuevos datos. Entonces, lo que podemos hacer es ir actualizando esa información sin necesidad de volver a ajustar de nuevo todo el modelo. Por último, decir que se está trabajando ahora mismo en una aplicación web en el que se ha implementado en este modelo para poder ayudar a los agricultores y a los técnicos de las cooperativas en su lucha contra esta enfermedad. Bueno, la siguiente aplicación que os quería mostrar a esta enfermedad se le llama la mancha negra de los cítricos y bueno, como su propio nombre indica afecta principalmente a los cítricos. Está causada por un hongo y lo que provoca son lesiones necróticas en la corteza de los frutos y una caída prematura de los mismos. De nuevo, esto provoca una asperidad de cosecha de hasta el 50% y el desarrollo del hongo está favorecido por las lluvias y las altas temperaturas. Para que veáis un poco las zonas donde está esta enfermedad os la muestro en ese mapa. Fijaros que en España todavía no está. Y decir que España es el mayor exportador de cítricos del mundo el hongo todavía no está pero está considerado como un organismo de cuarentena en todo el territorio europeo. La importación de plantas de cítricos está totalmente prohibida y la Unión Europea lo que permite es la importación de frutos cítricos de zonas afectadas por esta enfermedad por la mancha negra de los cítricos o citrus black spot que es como lo pongo ahí pero siempre bajo ciertas condiciones que en estas parcelas se hayan aplicado los tratamientos adecuados o que no se observen síntomas de esta enfermedad en la cosecha. ¿Qué ocurre? Que esto a los países exportadores le supone un gran coste económico y lo que están haciendo es ejercer una fuerte presión sobre la Unión Europea para que elimine estas restricciones. ¿Qué argumento utilizan para ello? Bueno, pues el argumento que se utiliza es que el clima mediterráneo no es adecuado para el desarrollo de este hongo. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿realmente el clima limita el desarrollo de esta enfermedad o hay algún otro factor que lo limita? Para poder estudiar esto lo que hicimos fue tomar Sudáfrica como zona de estudio la obtención de datos la verdad es que fue realmente costosa ya que tuvimos que jugar con la literatura georreferenciar mapas y solapar y demás. Las variables de interés bueno, en este caso la variable de interés es la presencia o ausencia de la enfermedad y como co-variables pues tenemos 21 variables climáticas 19 fueron obtenidas del WorldClean que como sabéis es una base de datos mundial y dos han sido creadas por nosotros. Aquí ya encontramos algunos problemas ¿no? Porque tenemos varias variables alta correlación entre ellas ¿qué podemos hacer? Bueno, soluciones podemos seleccionar algunas de ellas basándonos en las altas correlaciones o también hacer una selección guiada bajo la bajo la ayuda del experto en este caso en esta enfermedad y otra de las soluciones podría ser un análisis de componentes principales bueno, para que veáis la presencia o ausencia de esta enfermedad en Sudáfrica aquí lo podéis ver en el mapa aquí podemos ver algunas de las variables climáticas representadas en los mapas bueno, esta es la selección que hicimos la selección informada que hicimos nos quedamos con esta 6 y luego a partir de esta 6 seleccionamos los mejores modelos puedes ver que hay pues bueno temperaturas y precipitación y bueno, en este caso esta fue una de las que creamos nosotros que son los grados día que bueno en la literatura se vio que estaba relacionada con 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 este hongo y bueno aquí represento las las componentes principales nos quedamos con tres componentes principales y esta sería la estructura que que tienen en el mapa respecto a los modelos que se ajustaron aquí podemos diferenciar entre dos tipos de modelos el primer modelo simplemente incorporaba variables climáticas o componentes principales por tanto bueno, como veis la verosimilitud viene de una Bernoulli y en el predictor lineal solo incluimos co-variables el campo latente gaussiano damos unas previas normales menos informativas posibles a los parámetros y en este caso no había hiperparámetros en el modelo el otro el otro modelo es bueno es un modelo con efecto espacial donde en el predictor lineal además de incluir las co-variables o las componentes principales también incluíamos lo que es un efecto espacial ¿no? en el campo latente gaussiano además de tener las previas para esos parámetros fijaros que también tenemos el efecto el efecto aleatorio estructurado formado por el efecto espacial y luego en los hiperparámetros tenemos previas para ese efecto espacial que son previas para el rango y para la varianza de ese efecto al final hicimos una comparación de los mejores modelos basándonos en el WAIC que bueno para los que trabajáis en estadística bayesiana es una mejora del DIC que es equivalente al más o menos al AIC en estadística frecuentista y lo que observamos fue que los modelos que incluía en un efecto espacial tenían un menor WAIC por tanto se ajustaba mejor a nuestros datos bueno aquí en estos mapas lo que hicimos fue plasmar las distribuciones predictivas para cada uno de esos modelos y bueno en definitiva pues la presencia y la ausencia de la mancha foliar de la mancha negra de los cítricos está relacionada con el clima lo acabamos de ver en los modelos pero también hemos visto que el efecto espacial es relevante por tanto el clima no es el único factor limitante en la distribución del Citrus Black Spot conclusiones bueno pues hemos visto que estos estos modelos jerárquicos bayesianos han sido una herramienta bastante útil al menos para la modelización de estas dos enfermedades que acabamos de ver en el caso del CACI elaborando un sistema predictivo que podrá ayudar a los agricultores y bueno a los técnicos y en el caso de las naranjas los cítricos pues bueno viendo que existe un factor espacial relevante y que por tanto esas medidas que tiene la Unión Europea se deben seguir manteniendo para evitar que este organismo entre nuestros cultivos bueno por último no me podía despedir sin daros las gracias por vuestra atención y paciencia durante este ratito así que muchas gracias a todos y os dejo aquí unas referencias por si alguien está interesado en este tipo de cosas eso es todo muchas gracias a Joaquín por hacerlo tan ameno como siempre comunicar también gracias si alguna de vosotros tiene alguna pregunta duda María tengo muchas no una de más tengo alguna bien ecológica y una otra bien estadística una estadística porque he visto que algo que pasa también con Brasil cuando hay países como Sudáfrica donde no hay datos no hay datos como mostrados entonces tiene que hacer una ir buscando mi biografía y otra base de datos mi problema cuando voy a analizar este tipo de datos es lo pone todo junto como tiene en cuenta que no sabe más o menos que sabe cómo la recogió porque en realidad además presencia ausencia lo que hacemos nosotros también vamos mirando en los paper es una presencia pero no sabe cada uno es un padre su madre entonces ¿cómo habéis tenido en cuenta esto? ¿hay una forma? bueno la verdad en respuesta a lo que tú dices sí que es verdad que hemos visto hemos ojeado muchos artículos donde sí que pues tampoco podemos saber hasta qué punto pues claro hasta qué punto podemos confiar entonces bueno pues hemos recogido toda la información posible la hemos unido y es lo que tenemos hasta qué punto podemos fiar bueno hemos hecho la mejor búsqueda que hemos podido y no podemos hacer nada más porque no podemos acceder a datos de ¿hay una forma? porque ya va a veces lo juro pero no sé si a los carcinamientos bueno es que para todo a poner algún efecto aleatorio como de observador saber dar un código allí por cada una de las observaciones como tienen como en cuenta esta variabilidad tenemos tenemos una línea abierta una solución de un proyecto en la cual sería mezclar los measurement error models y el misalignment ¿vale? entonces en la parte de en la parte de misalignment error incorporarías la parte de me fío o no de estos datos y en la parte del misalignment en si esto aquí hay datos o aquí no hay datos que no es lo mismo no tenerlos que los que te han dado son buenos o no de hecho en la última versión del manual de Linda justamente aparece ya junto el mesuramiento error con el misalignment porque se han dado cuenta que es que según lo que sea es es un recurso el misalignment es el 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 Gracias.